La base está para aguantar lo que está sucediendo, obviamente, on-going, pero me han visto este instante atrás de hoy, que no se va para adelante y me han visto. Entonces pensé a nuestra tierra, en todo caso, que es cierto tipo de posibilidad por bien más. Y en el mismo momento también, quizás, ciertos proyectos que quieran venir ahora aquí, quizás no se guarda para que fundeje por más mejor. No, eso es otro lugar, mi por favor de que es otro lugar, y no es solo por el mandatario, sino por el Parlamento. El departamento, Hilario, siempre entrega un buen servicio de creación, mi palabra es un buen servicio de creación, y en realidad está, y nuestra gente dice que estamos en diferentes momentos, recursos están limitados ahora aquí. Y si no quiere, no está escrutinando exactamente la manera de que debe ser, no tiene un buen servicio de que el departamento, no tiene un buen servicio de creación. Es un buen servicio de creación, no tiene un buen servicio de creación, no tiene un buen servicio. Para darme un ejemplo, Hilario, una situación que el mandatario actual va a confrontar con él, que es hecho, por ejemplo, con un inter-based team aquí, el inter-based team aquí consistía de empleados de Cea y de Quia, que ya tiene años, no tiene derecho de ir a un tular, pero nunca hay que pagar. Entonces, es un hobby populista ahora aquí, para la oposición de Ibiza. Si el gasto no sube, pero la otra banda va a negliar siempre el derecho del trabajador aquí. Y no tienen cartas, y para mí no me entienden más así, pero yo tengo todo el director, y yo tengo todas las cartas aquí, que me da siempre la petición que hago así. Pero en realidad está, y sé que es lo más importante, como jefe del departamento, ahora yo tengo autoridad. Y sé que es un motivo también para que yo tengo la petición también de la oposición del departamento, no está cambiando la ley de contabilidad. También es jefe del departamento, pero también tiene autoridad para hacer ciertos cambios, y es jefe del departamento, pero también tiene autoridad también para usar el recurso que tiene en su disposición, para ir más por su, y no depende siempre de un ministerado de la oposición de la oposición de la oposición. Obviamente, es aquí lo voy a encargar, paralelo con un ciclo de manejo y control. Para eso siempre queda importante. Gracias.